hola amigos como están bienvenidos nuevamente al canal vamos a hablar sobre tecnología esta vez y mostrarles el siguiente mouse vamos a hacer su unboxing la apertura de esta cajita y vamos a ver qué tal es el mouse gaming de teros de modelo te guión 51 62 si vamos a abrir uno vamos a esperar un ratito una pausa y regreso con el mouse la caja abierta bueno amigos aquí tenemos la caja abierta vamos a ver lo que viene un bonito estuche de color negro el cable que es un cable no es plástico es un cable como cocido de tela muy bonito ahora las prestaciones vamos a verlas conectándolo a la máquina tenemos el protector más o menos miren el tamaño de mi mano no es muy pequeño como verán es grandecito el tamaño misma no sobra donde causa incomodidad ahora vamos a ver la sensibilidad que tal es según la caja que dice dpi ajustable tiene estas características puerto o conector por usb tamaño de 12 122 centímetros por 65 por 35 milímetros número de cinco botones el rango de dpi de 500 a 6400 dpi vamos a ver nuestro de 6.000 frames por segundo 5 voltaje 5 voltios dice potencia consumida 50 miliamperios longitud del cable metro 80 listo amigos además configuraciones las tienen acá les dejo para que lo lean ponganle pausa al vídeo no olviden suscribirse al canal y dejarnos dedito arriba un like y comentar y compartir el vídeo sí vamos a conectarlo bueno amigos ahora tenemos conectado el mouse que tiene bastantes luces si me gusta porque tiene luces leds a los lados vemos la velocidad del mouse es muy buena es sensible está cumpliendo su propósito nos está bien rápido será que hay que ajustarlo para que sea un poco más lento de esos cinco niveles de ajustes imagino ya hay que hacerlo bueno aquí tenemos todo y como verán les va a gustar no así que les recomiendo este mouse y si pueden participen del sorteo que vamos a hacer el lunes en san martín de porres en la campaña de reciclado reciclaje electrónico sí estamos sábado 4 de diciembre se ve la fecha sin 4 de diciembre son las 5 y 48 el lunes hay campaña de reciclaje en nuestros amigos jugueteros un abrazo a ellos a los que les gustan los muñecos coleccionables aquí está mi colección donkey bart y unas otras cositas no bueno amigos no olviden dejar like suscribirse al canal y comentar como verán el mouse cumple su propósito me gusta hay que ajustar nada más en la intensidad de los botones y hay que ver acá tiene una serie de botones laterales los botones de opciones si no me equivoco vamos a probar si estoy acá ahora está más lento si eso mejora o baja la velocidad bueno amigos no olviden comentar suscribirse y darnos like cuídense mucho un abrazo chau